Buenas tardes, había pensado en hacer un vídeo algo distinto a lo que suelo hacer y básicamente este vídeo va a ser un versus, o sea, a ver, estoy usando una cámara distinta bueno, a ver, es la misma del PC, pero quiero decir que si lo veis en vertical en vez de horizontal es porque estoy usando un programa distinto, porque yo para este vídeo necesito estar viendo la pantalla y bueno, pues eso, es un vídeo un poco distinto, tal vez algo más serio dentro de lo que cabe, dentro de lo que soy yo, es un vídeo algo más serio este vídeo básicamente más que un vídeo es un vídeo audio, o sea, es para que tengáis el vídeo aquí reproduciendo y abráis mientras las pestañas y naveguéis normal mientras escucháis mi... boom y bueno, pues eso, básicamente el vídeo este era para hacer una especie de versus si veo que tiene éxito esta clase de vídeos, pues a lo mejor hago más estos vídeos me llevan todavía menos tiempo que los otros sí, ya sé que tengo que hacer los vídeos de Shingeki no Kyojin o los vídeos de Evangelion que también me pedís pero... pero es cuestión de tiempo y de economía y de que no me sale mucho a mí de ahí bueno, para este primer vídeo de esta serie, si es que sale adelante, que esa es otra cosa había pensado en comparar un poco los dos equipos principales de las dos series más famosas, por así decirlo, de broncesto el Shouhoku de Slam Dunk, por un lado y el Seirin de Kuroko Nagasuke, por otro una curiosidad es que en el anime original de Chichu Terremoto también se llamaba Seirin en el equipo suyo, pero datos aparte, bueno al caso, en este vídeo voy a estar yo aquí hablando de cosas, básicamente, voy a estar hablando de cómo sería para mí si se enfrentaran estos dos equipos aunque ya de entrada digo yo que si lo aplicara literalmente los poderes de Kuroko Nagasuke superan el nivel humano, o sea estarían dentro del nivel Saiyajin, Super Saiyajin, como quieras llamarlo entonces ahí no habría nada que hacer, así que voy a adaptar, por así decirlo un poco los poderes de Kuroko Nagasuke a la realidad como podéis ver soy totalmente imparcial no es que prefieras mandar ni nada nada, fuera de coña voy a intentar analizarlo más o menos de manera objetiva un poco, aunque claro me terminarán tirando un poco los colores más del Shouhoku pero, aunque así voy a tratar de ser lo más imparcial posible dentro de lo que cabe dentro de lo que soy yo y eso estoy hablando ya demasiado de la introducción me estoy dando cuenta bueno el caso vamos allá ya un poco así me había preparado aquí una esquemita para hablar el vídeo va para largo ya lo aviso que el vídeo va para largo a ver Slandank es una serie que da por Takehiko Inoue Inoue o como se diga ahora no me sale el nombre, vale en 1990 fue el manga más vendido hasta la llegada de One Piece lo cual ya hice bastante de esta serie duró desde 1990 hasta 1996 está recopilada en Tomostankobon en 31 Tomostankobon y 24 Cancer Man vale está licenciada aquí en España por Ibrea el manga estoy aquí hablando del manga y luego el anime son 101 episodios que también ha sido habréis visto seguramente porque ha sido transmitido por la televisión entonces a lo mejor alguna vez haciendo Zapping lo habéis visto y eso y también tiene cuatro películas pero eso no eso no entra dentro del canon por así decirlo de la serie vale los datos de Slandank me los sabía de memoria voy a tener que mirar los de Kurokono es que por eso decía yo de que este vídeo era más bien un vídeo audio y que yo iba a tener que ir mirando la pantalla a medida que eso porque a ver yo el manga y el anime de Slandank si me lo sé más o menos o sea bueno a ver me la he visto la serie el anime me lo he visto tres veces y el manga dos la última vez este verano seguramente que este verano lo repita es como una especie de tradición ya para mi de el verano eh mirarme Slandank de Kurokono Vásque el manga no lo he seguido me he comido los spoilers del final eso sí ah cierto 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 se me ha olvidado decirlo este vídeo va a contener spoilers como una puta catedral de grande así que es mejor que o sea si veo que voy a soltar un spoiler muy grande sobre todo de Kurokono Vásquez que está en emisión del anime que el anime si lo sigo el anime de Kurokono Vásquez pues yo básicamente voy a decir voy a decir si me acuerdo claro porque a lo mejor se me sale se me suelta solo y si lo suelto perdón y tal pero dije ojo spoiler y y voy a dejar unos segundos para que paráis el vídeo los que no queráis comer el spoiler y y ya sigo yo también es posible que tenga que parar el vídeo un poco antes y luego lo tenga que continuar porque se me va a hacer la hora de la cena casi seguro bueno voy a voy a definir Kurokono Vásquez aquí un poco vale el manga comenzó en el 2008 está creado por Tatoshi Fujimaki y acabó el verano pasado aunque por lo que me habían dicho había una especie de manga continuación si Kurokono Vásquez es también por lo que veo aquí si que ese ese nuevo ese nuevo manga creo que va bueno vale a ver primer aviso spoiler del del próximo manga de que va la sinopsis del de la secuela de Kurokono Vásquez venga dejo 5 segundos 5 4 3 2 1 básicamente ese encuentro va a ser generación de los milagros más Kagami contra un grupo de niggas americanos ahí todos y más o menos del nivel de la generación de los milagros eh como ya dije un poco eh así introduciendo también el el vídeo las series aunque sean las dos de baloncesto son bastante diferentes eh Slapdunk es más realista ojo las flipadas que se meten en Slapdunk tienen algo también que tienen algo de me parece que estoy escuchando por ahí algo me paro un momentín ya vale si era mi padre he tenido que parar un momento el vídeo eh no me acuerdo ahora por dónde iba vale eh si ah si lo de que las dos series son distintas a pesar de tratar de tratar las dos de baloncesto que Slapdunk es más realista dentro de lo que cabe aunque también se mete sus flipadas guapas básicamente porque ese nivel ni de coño lo tiene un estudiante de instituto japonés pero pero aquel pero pero si me lo podría creer a lo mejor eh no sé jugadores estadounidenses universitarios o o de la NBA o pero digamos que entra dentro de lo humanamente posible por eso es más realista porque entra dentro de lo humanamente posible no es un anime deportivo en plan eh Captain Tsubasa Oliver y Benji básicamente Oliver y Benji donde por ejemplo pues lo típico ¿no? un tiro que rompe la portería y se incrusta en la pared del fondo o saltos de 20 metros de altura esas cosas en Slapdunk así de de que yo vea humanamente imposible una especie de pantalla que hacía sakuragi defensiva los primeros capítulos luego ya se le fue quitando eh se fue se le fue diluyendo eso y ya no se ya no lo mostró tantas veces y bueno y y eso que entra dentro de lo humanamente posible no es un anime así de flipadas en plan Oliver y Benji o Prince of Tenis también que es bastante de de meterse en unas flipadas guapas eh Kuroko Novaske no Kuroko Novaske sigue la sigue más la vía del de Oliver y Benji y de Prince of Tenis por decir algo dado que es más o sea de hecho lo leí en un comentario de MyAnimalist por así decirlo de que Slapdunk va más orientado hacia un público al que le gusta el los los mangas deportivos y Kuroko Novaske más hacia un shonen ¿vale? porque si bien la primera temporada del anime de Kuroko Novaske entraba dentro de lo posible más o menos ya la segunda eh bueno a ver entre el 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 Super Saiyajin que es la zona el Shunkanido que se marcan ahí con el Vanishing Drive o o el Miss Direction Overflow por ejemplo que es un eso es un Shunkanido de Dragon Ball como una carretera ¿vale? o pues más así el pase Kamehameha como olvidarlo el Ignite by Sky le faltó decir Kamehameha y bueno o sea Kuroko Novaske es más fantasioso y Slapdunk es más realista vale creo que ya he terminado la introducción al vídeo y ya ahora me pondré a analizar propiamente los equipos ojo no os esperéis aquí un nivel de de análisis eh que yo no soy de ahí ni nada ¿vale? que yo o sea yo he jugado al baloncesto pero nivel el equipo de mi facultad y yo era y yo era jugador de banquillo o sea no tengo mucha experiencia que digamos pero si me gusta ver por ejemplo el NBA o y jugar al baloncesto cuando pueda un poco pero que tampoco os esperéis aquí unos análisis muy profundos que aparte que vamos que aquí puede llegar ahora alguien que se va más que yo y que me diga que que llevo que me equivoco y yo le daré la razón bueno básicamente un poco aquí tengo aquí más más o menos el el esquemita bueno voy a empezar a analizar primero los quintetos y luego ya iría hacia factores más generales del equipo bien eh bueno a ver bueno espera que no he hecho la introducción a los equipos muy bien bien Alberto vale vale pues una introducción rapidita a ver el Shokoku es el equipo de principal de Slam Nak y tiene un quinteto que se conforma con un base un escolta un un pivot un alero un alapigot o sea un quinteto normal y corriente pero es un quinteto bastante tocho o sea dentro de lo que cabe es bastante tocho y se va uniendo y se va uniendo o sea no todo no está el equipo completo desde el principio se van uniendo poco a poco pero bueno ya eso lo voy aclarando a medida que presente los jugadores por otra parte el Seiring es un equipo bastante joven es un equipo de que de un instituto que se creó hace dos años y por tanto digamos que tiene por así decirlo los jugadores desde el principio a excepción del pivot que yo sí que ya luego también lo digo un poco no quiero no quiero alargarme más porque ya me he alargado bastante con la introducción y voy a empezar ya posición por posición vale bien empecemos a analizar un poco eh voy a empezar con el Shouhoku el base vale Ryota Miyagi contra el base del Seiring eh Shun Izuki veamos aquí tengo los dados de altura y peso Ryota Miyagi mide 1.68 y pesa 59 kilos por el 1.74 y los 64 kilos de Shun Izuki vale la altura y peso ya le dan ventaja a Shun Izuki desde el principio así que eso ya ya supone un poco de handicap a Miyagi aunque Miyagi está acostumbrado a esto vale de hecho si veis el anime de Slandang para el que no lo haya visto o el manga pues Miyagi siempre se enfrenta a contrabases que son más altos que él de hecho se da en un caso de que de que tiene que enfrentarse a un base que es casi 20 centímetros más alto que él porque bueno es aquí del Kainan ya un poco pero bueno en cuanto a habilidades físicas por así definirlo aquí le daría yo el punto a Miyagi porque Miyagi es el más rápido del equipo del Shohoku mientras que del Seiring el más rápido a decir verdad no sé cuál es exactamente yo me apostaría por Kagami por Kagami en la zona bueno Kagami en la zona seguro pero de normal yo diría que también Kagami es el más rápido bueno entonces Miyagi está más bueno desarrollado físicamente no en altura le gana Izuki pero me refiero en cuanto a forma física velocidad y tal y cual Miyagi me parece que está por encima de Izuki luego la resistencia de ambos esto es que aquí tengo en cuenta el punto de la resistencia porque para algún porque hay que tenerlo un poco en cuenta también la resistencia resistencia estoy aquí hablando estoy intentando hablar fino vale porque como me pongo aquí a hablar en andalugo profundo no me entiende ni Dios en resistencia los veo similares a ambos yo la verdad no recuerdo ahora mismo de Izuki que tuviera problemas de resistencia Miyagi tampoco Miyagi Miyagi dentro de lo que este de los tres del equipo que que yo sepa nunca han cambiado por estar cansados los otros son Akagi Sakura que eso que a esos tampoco los han cambiado porque estén cansados nunca así que yo diría que Miyagi la resistencia la tiene bien y Izuki yo tampoco recuerdo que lo hayan cambiado nunca por cansancio ahora que lo pienso no recuerdo que lo bueno en cuanto a técnica y tal bueno a ver todavía no me metí en los poderes especiales técnica aparte para mí Miyagi me parece más completo vale o sea me parece que roba mejor los balones que que Shun Izuki Izuki Shun es que me sale Shun por el de Sensei ya no no os preocupéis también me parece que tiene visión de juego suficiente para plantarle cara a Izuki sin tener la habilidad esa del Eagle Eye no espérate era Eagle Eye o si era el del Hawke era el del el del Shutoku de Kuroko vale o sea lo que quiero decir es que también por ejemplo eh tiene mucha más bueno y aquí es lo siguiente a lo que quiero llegar Miyagi tiene más repertorio que que Izuki vale Izuki yo no le he visto muchas veces penetrar hasta la canasta y marcarse ahí una bandeja como hace Miyagi que o sea Miyagi es el playmaker del Shohoku es el quien organiza la jugada siempre sabe a quien debe pasarle bueno hace alley-oops también de acuerdo o sea él no machaca vamos a ver pero si sabe dar el pase esto se ve en esto se ve en el manga porque en el anime bueno en el anime vaya esa parte vale no le veo yo tan bien a Izuki ahí y ahora por ejemplo y ahora a ver ahora si voy a hablar un poco más de Izuki de las habilidades que tiene tiene básicamente el eagle eye que consiste en tener una vis o sea que él en su mente por así decirlo se imagina la cancha media cancha desde un punto de vista o sea desde arriba lo ve desde arriba y puedo organizar así mejor la jugada para pasar el balón y hacer pases ciegos que normalmente Kuroko aprovecha para desviar y así crear una locación para meter puntos vale pero o sea no lo veo yo en plan base más base anotador o sea no lo veo tan anotador como Miyagi y Miyagi también sabe distribuir bien el juego sin tener eso vale y luego puntos blancos también tengo aquí marcado ah bueno espera es cierto Izuki también tiene el eagle spear eagle spear que es básicamente un robo hacia atrás se aprovecha de su visión de eagle eye para saber dónde está el balón y con un toque hacia detrás se permite se permite hacer robar el balón o sea bueno más que robar el balón tocar el balón para que el otro lo pierda y ya se aproveche el otro bueno esto no obstante no he visto o sea Miyagi ha robado balones a los top por así decirlo de slandang mientras que hay zuki no sé o sea no me he visto el último partido del manga ya he dicho que el manga de Kuroko no lo he leído que me ha comido spoilers del final un poco también pero no me he parado a ver el partido probablemente entonces no sé si en la final habrá usado el eagle spear eh correctamente o sea si le habrá servido contra a Kashi por ejemplo o sea quiero decir no no lo veo yo tan tan claro ahora puntos flacos de los de ambos y ya que sin duda el punto débil que le veo es que vale él es capaz de hacer entradas a canasta o sea penetra muy bien eh dentro de dentro de lo que viene a ser la zona y mete canastas así pero sufre bastante con el tiro a media y larga distancia sufre bastante con eso luego luego en defensa que es cierto aquí no lo he apuntado la defensa Miyagi me parece un defensor mejor lo que pasa es que tiene la desventaja de la altura entonces como se ponga a pasar por arriba también es un punto de delay que tiene una desventaja que tiene la altura Miyagi que no alcanza tanto pero Miyagi también tiene más fuerza física que Shun o sea Miyagi es un pandillero es un pandillero junto con los otros o sea tiene más fuerza física entonces pues aquí en el duelo particular Miyagi y Izuki yo le voy a Miyagi vale le voy a Miyagi por por eso me parece más completo tiene es más atlético que Izuki aunque si Izuki fuera capaz de de anotar como o sea si Izuki fuera capaz de tirar del equipo como para anotar el mismo así en plan penetraciones y tal de que de eso en plan de de tener más inventiva por el mismo ya entonces lo tendrían más dudoso pero eh me parece más versátil Miyagi como he dicho y y eso y más veloz también aún así no es no es mucha diferencia la que hay entre ambos eh no hay mucha diferencia vale pasemos ahora a los escoltas o shooting guards o dos como queráis decirlo pero en el baloncesto moderno por cierto el escolta no está tan claro la diferencia con el alero muchas veces pero bueno aquí vamos a hablar un poco vale de Isashi Mitsui contra Junpei Yuga Isashi es el del Shouhoku vale Mitsui va coño Michi joder ah vale y Hyuga es el capitán del del Shining bien vamos a ver en cuanto a físico eh la altura de Mitsui es de 1.84 y pesa 70 kilos mientras que Hyuga mide 1.78 y pesa 68 kilos vale aquí ya hay ventaja para Mitsui en el sentido de que bueno son 6 centímetros de diferencia la misma que había entre entre Miyagi y Zuki ahora que lo pienso y también aunque en peso ando en similar Mitsui está de ladito 70 kilos solo bueno y y aquí la diferencia un poco o sea en plan físico a ver es que tengo aquí muchas cosas apuntadas pero no para ir diciendo a medida que me va viniendo la mente con eh a ver Mitsui eso tiene la ventaja de la altura luego en cuanto a velocidad fuerza física entonces velocidad yo incluso le daría a Hyuga velocidad más que a Mitsui y fuerza física no fuerza física Mitsui tiene más es más también tiene pasado pandillero por así decirlo hay que conocer un poco la historia de Mitsui porque eh de hecho ahora eso llevará a su principal punto débil eh Mitsui básicamente era el mejor jugador de la secundaria de toda la secundaria vale y se unió a Shohoku lo que pasa es que sufrió una lesión de rodilla y bueno a partir de ahí se alejó del baloncesto renovó se quiso cargar el equipo de baloncesto pero luego ya en su último año de de bachillerato decidió volver al equipo y bueno es Mitsui es talento puro vale es es la es bastante bueno o sea es el es que de hecho si si no hubiera sido por ese parón de dos años que se mete es que sería el mejor del equipo pero pero bueno eso tuvo un parón de dos años y entra dentro del quinteto pero no pero ya no es el mejor del equipo o sea es bastante bueno pero no llega no es la estrella la estrella es Rukawa que la diré ahora dentro de un rato mientras que Hyuga es más en plan el currito que que ha estado trabajando ha estado entrenando muy duro creo que de hecho es el que entreno más duro de todos para estar hasta donde está que dentro o sea es talento innato contra entrenamiento por así decirlo y bueno esto nos lleva a que en la práctica estén bastante igualados aunque claro está aquí hay que mencionar otros apartados vale vale en cuanto a físico en principio Michui tiene ventaja por altura y tal pero me parece más veloz Hyuga y luego también en fuerza creo que gana Michui y ahora vamos aquí al principal handicap de Michui que es la resistencia vale aquí la diferencia está bastante clara Michui es el que tiene menos resistencia del Shouhoku vale porque porque esos dos años que que se pasó de hecho de hecho fumaba incluso durante eso ese parón de dos años le han venido fatal vale le han venido fatal porque porque acusa mucho de falta de resistencia de hecho en casi todos los partidos gordos por así decirlo del del Shouhoku en la segunda parte se está arrastrando por la pista sudando la gota gorda porque no puede con su cuerpo incluso durante el segundo partido contra el Rionan se llega a desmayar vale por por el esfuerzo también recuerdo que el partido contra el Sanom el manga también llegaba al final agotado físicamente mientras que Hugan no acusa estos problemas de resistencia entonces aquí lleva muy clarito el punto en cuanto a la resistencia luego técnica versatilidad y tal y cual Michui me parece mejor vale o sea los dos son especialistas metiendo triples pero Michui digamos que tiene más el talento por así decirlo y aparte Michui aunque no lo demuestre Michui pueda descortar realmente porque esa es la posición esa es la posición que le que le dieron cuando está metiendo el equipo y se dedica a meter triples pero que Michui podría estar jugando perfectamente en cualquier otra posición así que ya en versatilidad Michui me parece ya que le gana Hyuga que Hyuga básicamente tira triples pero no hace mucho más no o sea no tiene por ejemplo Michui yo lo vi en un partido no me acuerdo contra quien era contra el Rionan puede que fue que que parecía que iba a lanzar un triple pero pero hizo una finta aaaaaa cierto una de las especialidades de Miyagi que se me ha olvidado mencionar antes es que finta mucho y que y eso le permite hacer mucho mejor el dribbling vale he vuelto un momento antes a Miyagi ya he dicho yo que seguramente me olvidara de algo que lo tengo aquí apuntado pero no lo tengo apuntado todo o sea esto no es un texto que yo estoy leyendo o sea esto es tal como me viene a mi a la cabeza yo lo voy soltando pero es cierto o sea en dribbling por ejemplo Miyagi también es mejor que que Izuki es lo que quiero decir volviendo a Michui contra Hyuga eh Michui tiene más versatilidad vale también o sea tiene más técnica tiene más puede hacer dribbling realmente lo que pasa es que él se queda por la zona del triple del triple para tirar porque es porque en eso consiste su trabajo de escolta pero que puede penetrar hasta la canasta si él quisiera de hecho un par de veces lo hace eso de en plan de eh crees que solamente se van a dar triples pues toma ahora te vas a comer un carajo también eh demuestra ser un un clutch un clutch player como se diría en la NBA o sea un tirador de que en el momento decisivo te la te la puede clavar de hecho ganó ganaron el el campeonato de secundaria que es su equipo en el que estaba era no me acuerdo ahora cuál era la la secundaria a la que llega Michui con un baser reader de un triple tras un robo que se marcó eh muy bonito muy épico por eso se une a Shoukoku porque le dio esperanzas el entrenador y tal y cual y eso básicamente Michui me parece mejor que Hyuga en ese aspecto anota mucho anota o sea en triples realmente anota más o menos lo mismo pero yo creo que que si están marcados y tal Michui es capaz de crearse tiros Hyuga también una vez que 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 descubre lo del el back step también empieza a matar más aunque le pillan el truco pero Michui se crea más tiros por así decirlo o sea si tiene que cinta dar un paso atrás y tal luego lo sabe hacer mejor y y por tanto o sea también aquí hay o sea Michui por ejemplo en el partido contra el Soyo él logro empadar el partido el solo vale o sea él se cascó cuatro triples seguidos y empadó el partido y todo eso Hyuga no tanto luego a ver aunque aunque Hyuga copia una técnica por así decirlo esto es un spoiler vale voy a dejar un spoiler de la final del manga de Kuroko vale los de Slamnak no lo aviso porque ya lo voy por entendido de que de que sabéis el final de Slamnak vale de Kuroko no porque se está emitiendo se está emitiendo aún el anime y por tanto no lo voy por sabido vale a ver en cinco segundos suelto el spoiler 5 4 3 2 1 Hyuga básicamente copia una de las técnicas de los reyes sin corona del Rakusa en el que mede triples que es forzar una jugada de 4 puntos Michui también hace eso de acuerdo en la final contra el Sano también Michui se saca de la manga una jugada de 4 puntos pero o sea eso se pero bueno o sea que ambos pueden forzar una jugada de 4 puntos luego defensa aquí defensa Michui después de Akagi yo diría que es el mejor defensor del Shohobu así que de hecho de hecho Michui seca a Fukuda a Fukuda del del Riona que se estaba merendando a Sakuragi lo seca lo deja sequito no deja que anote nada mientras que yo con defensa no le recuerdo yo especialmente por acciones defensivas espectaculares así que bueno en definitiva ya dije de base me parece mejor Miyagi en general que Izuki aquí en Skoda también tengo que decir que el del Shohoku Michui me parece mejor que Hyuga vale sí Hyuga es el capitán del es el capitán del Seiri mete muchos triples pero Michui me parece mejor aunque de hecho Hyuga a mi a veces me da la sensación de que de que el verdadero capitán es Kiyoshi aunque porque Hyuga o sea es capitán porque Kiyoshi le dijo se tuvo el capitán pero no sé me parece un poco un capitán no es o sea no es como el capitán del Shohoku que es Akagi que impone mucho más vale y ahora voy a parar momentáneamente el vídeo porque creo que me van a llamar para cenar enseguida y cuando vuelva me pondré a hablar sobre los pivots que son Akagi y Kiyoshi vale doy aquí la introducción más o menos de altura y peso Takenori Akagi 1,97 90 kilos de peso Tepeiki y Yoshi 1,93 metros o sea 1,93 metros de altura 81 kilos yo voy a parar aquí un momento y ahora bueno a vosotros realmente os parecerán unos segundos a mi me parecerán unos minutos vale hasta bueno a ver como lo explico un poco voy a hacer aquí un pequeño inciso vale es que llegó mi hermano así decirlo y he tardado todavía más en retomar la grabación del vídeo a vosotros os han sido unos segundos pero ahora mismo yo mientras estoy grabando esto son las 12 y 24 por lo tanto me voy a tener que dar prisa porque llevo más de media hora de vídeo y aún no he llegado ni a la mitad de lo que quiero contar así que voy a ver si para las 2 de la mañana he terminado o así un par de apuntes más sobre de Mitsui y Hyuga es que Mitsui eh aunque esté reventado a más no poder tiene esos destellitos de vez en cuando que que lo hacen decisivo y por tanto me parece súper eléctrico vale vuelvo al tema Akagi contra Kiyoshi Akagi 1-97 por el 1-93 de Kiyoshi y pesa 90 kilos por los 81 que pesa Kiyoshi por tanto ahí Akagi tiene más altura y corpulencia y por tanto tiene ventaja además en el físico tiene eh la ventaja también Akagi bueno Akagi también se lesiona en Slandang se lesiona un tobillo pero solamente la afecta para unos partidos no es como la lesión de Kiyoshi que se lesiona una rodilla y eso le afecta bastante a su juego porque no puede desarrollar todo su potencial y de hecho eh dice que tras el la copa de invierno se tendrá que retirar porque si tiene que operar y deja ya el baloncesto por así decirlo eh vale por tanto ahí en el físico Akagi también sería superior en velocidad tengo aquí velocidad Kiyoshi si si porque Akagi es más es más lentorro no veo yo en fuerza Akagi Akagi gana a Kiyoshi vale porque eso tiene más corpulencia es una mala bestia eh Akagi o sea los los tapones que mete Akagi eso Kiyoshi no no lo hace eh resistencia mmm alguien tiene más resistencia digo yo que Kiyoshi Kiyoshi le echa un par de huevos en cuanto a la resistencia porque por eso habla de la lesión suya pero para mí Akagi tiene más interés por así decirlo un poco es más en cuanto a técnica mmm en técnica los veo similares eh los veo más o menos similares en técnica la verdad eh o sea son pivots tampoco pidas tú mucha o sea meten de debajo del aro tampoco tiene mucha mucha historia eso pero si es cierto que Kiyoshi tiene más versatilidad que es más versátil que 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 Akagi en el en el sentido de que se puede colocar de base vale Akagi no Akagi no es un playmaker no no tiene esa visión de juego que tiene Kiyoshi que le hace destacar en sus pases y todo eso eso o sea ahí tendría ventaja Kiyoshi luego anotación aquí bueno anotación es que en anotación Kiyoshi suele preferir pasar más que tirar así que Akagi bueno no sé lo veo igual sí ahí lo veo igual sí ahora los puntos fuertes y los puntos flojos con la defensa eh vale a ver ambos destacan en rebotes eh Kiyoshi eh Kiyoshi tiene la ventaja de tener la Vice Cloud creo que se llamaba lo que voy a mirar aquí un momento eh sí Vice Cloud eh bueno el derecho de aplazamiento también que es básicamente que puede coger el balón con una mano y eh y puede alterar el ritmo de la jugada vale vale esto lo ponen como una habilidad en Kuroko no básquet el problema es que en Slam Dunk prácticamente todos los jugadores grandes eran capaces de coger el balón con una mano o sea Akagi era capaz de coger el balón con una mano Sakuragi era capaz de coger el balón con una mano eh Sakuragi daba vueltas con el balón y todo eh Rukawa también recuerdo que podía coger que podía coger el balón con una mano así que no sé hombre puedo puede ser que lo coja de alguna pero que tampoco me parece una habilidad especial o sea todo el mundo en en Slam Dunk todos los grandes por así decirlo todos los toda la gente de digamos más de un 85 era capaz de coger el balón con una mano más o menos entonces no sé pero eh es cierto que Akagi posee mucha más fuerza en el rebote vale, lo coge con las dos manos mientras que Kiyoshi lo coge con una podría ser Kiyoshi más rápido sí pero Akagi sabe defender mucho mejor el rebote de hecho le enseña a coger rebotes a Sakuragi y le enseña como colocarse delante del aro para coger los rebotes y es un pilar defensivo del equipo o sea es el pilar del Shohoku con Akagi en defensa en la zona para mí Akagi es el mejor defensor es el mejor defensor del Shohoku eh porque o sea esos tapones que que mete a los tiros se vuelve aparte se crece en la zona de se crece mucho en la zona no deja que le anoten fácilmente y vale siempre ocupa posiciones cercanas a la canasta a la canasta pero le tengo que dar el punto a Akagi vale es que la defensa de Akagi Kiyoshi no la puede desarrollar mmm básicamente porque no es tan corpulento o sea no solo ya que no sea corpulento sino también que la propia lesión le limita un poco entonces le tengo que dar el punto a Akagi ok ya sé que estoy sonando más acelerado vale y es posible que se me escape algún detalle que iba a contar en un principio pero me quiero dar más prisa ahora por eso de que se me está haciendo tarde un poco contando todo esto vale el siguiente uno a un el siguiente uno contra uno que tengo pensado ahora aquí o sea estaba siguiendo por las posiciones no? o sea he empezado con Miyagi y Suki que son los bases Mitsui y Yoga que son los escoltas Akagi y Kiyoshi que son los pivots aquí no aquí voy a centrarme en los ases de ambos equipos vale Rukawa y Kagami que juegan en posiciones distintas vale Rukawa juega de alero mide un 87 pesa 75 kilos mientras que Taiya Kagami eh mide un 90 y pesa 82 kilos y juega de haga pivot bien eh a ver voy a es que voy a rápido ya en cuanto a físico o sea la velocidad la fuerza y todo eso eh Kagami Kagami eh claramente o sea el es que Kagami realmente el físico que tiene es similar a similar a lo de Sakura y es que de hecho eh se dice algunas veces que Kagami es una copia de Sakuragi solo que con técnica pero bueno eso en físico Kagami supera bastante a Rukawa o sea no Rukawa por muy rápido que sea no creo que puede igualar a Kagami en fuerza ni en velocidad bueno en velocidad a lo mejor sí pero no lo veo yo eh luego la resistencia la resistencia la resistencia es que Kagami antes de la Winter Cup estaba a un nivel un nivel similar al de Rukawa pero tras el entrenamiento ese que se metió en la playa y tal y cual eh para mí que Kagami también le ganan resistencia a Rukawa Rukawa estaba mismamente eh o sea solamente al máximo al máximo nivel al máximo nivel puede aguantar una parte se vio por ejemplo el partido contra el Kainan o el partido contra el Rionan el partido contra el Kainan que desarrolló que la primera parte básicamente fue el quien tiró del equipo para para lograr en parar y luego la segunda parte estaba reventado de hecho lo tuvieron que cambiar y todo porque porque no podía con su cuerpo ya y contra el Rionan pues pues lo mismo o sea bueno contra el Rionan no contra el Rionan ya sabía de esto y en la primera parte se se limitó y luego la segunda ya explotó y empezó a jugar a su a su nivel Kagami aguanta más minutos en pista después de eso y no le he visto más problemas de resistencia así que le daría el punto de resistencia a Kagami también luego técnica técnica más o menos similares pero creo que Rukawa es un pelín mejor en el sentido de que tiene más recursos o sea tiene más fintas sabe hacer mejor el uno contra uno lo cual eso puede ser una ventaja o un inconveniente dependiendo de cómo se vea y o sea también tiene más rango de tiro que Kagami aunque Kagami en la zona se casca sus buenos tripes también pero Rukawa por lo general o sea sabe fintar sabe cómo colarse entre dos o tres tíos para hacer un mate o sea Rukawa es técnicamente y todo eso en la técnica me parece ligeramente superior Rukawa a Kagami me tiraría en piedra ahora a un montón de gente verdad ahora eso precisamente eso el que se centre mucho Rukawa en el uno contra uno es su punto débil precisamente porque al no confiar a sus compañeros sabes que va a ir a por el uno contra uno y lo puedes parar si tienes un muy buen defensor Kagami es el mejor defensor del del Seirin para mí también y por tanto pienso que defendería a Rukawa y Rukawa si se centra en el uno contra uno no podría superar a Kagami tan fácilmente bueno estoy aquí con los cascos puestos pero me lo voy a quitar ahora así que es que estaba escuchando y eso creo que Kagami podría parar a Rukawa en defensa pero si Rukawa desarrollase el juego que demostró contra el sano que confía más en sus compañeros que es capaz de asistir de dar pases ya no lo tendría tan fácil Kagami para pararle pero bueno y luego en el sentido de la defensa de Rukawa defendiendo también es bastante bueno lo suficiente como para como para parar a Kagami aparte que jugando en posiciones distintas ya lo he dicho o sea Kagami es un Kagami es más tiene más potencia física que Rukawa por tanto y bueno ahora me iba a meter ahora me voy a meter yo en el tema de las habilidades de Kagami ¿vale? que ahora aquí esto va esto va para largo especialmente cuando toque el tema de la zona va a ser va a ser bastante curioso ahora un poco y seguramente cuando toque el tema de la zona alguno me saltará diciendo que no se que no se cuantos no se a ver es que los saltos que pega Kagami son de eso del nivel de Sakura y por tanto en físico le gana a... a Rukawa bueno y ahora ya me centro en lo que viene a ser la zona ¿vale? Kagami tiene lo que yo llamo el Super Saiyan en el sentido o sea es que como lo pintan en Kuroko no más que lo pintan como rayitos de colores saliendo de los ojos más velocidad ahí en plan driblando que no se ve en sus movimientos siquiera o sea la zona tal y como la ponen en Kuroko no Basket es sobrehumano ¿vale? entonces no podría pasar los Rukawa ni de coña pero ahora yo quiero aquí plantar una especie de mini debate que es vale de acuerdo la zona como tal no es... como la ponen en Kuroko no Basket es imposible pero se podría adaptar a una forma realista con esto quiero decir hay momentos que se podría decir que un jugador está en la zona si bien de forma realista no de forma y en mi opinión si los hay ¿vale? hay momentos en los que que tú dices coño este está on fire ¿vale? on fire y se podría decir que está en la zona por ejemplo voy a decir así momentos que me vienen que podría decir yo de jugadores que están en la zona Rukawa contra el Kainan por ejemplo en la primera parte que tiró el solo del equipo para empatar Saguakita Saguakita en el partido contra el Shouhoku cuando el Shouhoku se estaba acercando en el marcador él él solito cogió y puso otra vez la la distancia creo que se quedaron 19 puntos la diferencia o sea cuál más o sea Michui contra el Shouhoku que que metió cuatro triples seguidos ahí en plan también Sendo contra el Kainan también un poco al final se podría decir que está en la zona pero claro quiero decir aquí no salen rayitos de colores de los ojos ni hay super velocidad ni nada de eso pero sí que por momentos hay jugadores que se vuelven imparables y que no hay forma de detenerlos con esto que quiere decir que probablemente la zona de de Kagami sí sería imbatible pero tampoco es como si los de Slam Dunk no pudieran vale bueno Shakuraki también al final del partido contra el Riona también está un poco en la zona porque estaban en todos lados en todos lados de repente ahí y se podría decir que también que ahí estaba un poco en la zona pero claro estos son de animes distintos son menas conjeturas mías vale no es nada cierto ni nada de eso pero yo lo tomo así un poco y ahora voy a hacer un spoiler del manga de Kuroko no Basket otra vez otra vez voy a dar 5 segundos o así para para que os saltéis esta parte si queréis 5 4 3 2 1 vale vale pues lo que iba a decir yo ahora es que en Kuroko no Basket durante la final Kagami desarrolla lo que vendría a ser una zona dentro de la zona también conocido por mi parte como el Super Saiyan 2 vale que es esto básicamente es una zona pero colaborando con tus compañeros de equipo en vez de ser tú tú y tu polla yendo solos pues es tú y tus compañeros de equipo vale se podría decir que es la zona en plan es Super Saiyan 2 vale si ya hace esto Kagami pues si es bastante difícil para el Shouhoku que pueda parar el serie en definitiva en el vuelo de As es Rukawa contra Kagami yo lo siento con mucho dolor de mi corazón porque o sea yo me he cosplayado de Rukawa y todo eso tengo mira la camiseta de Rukawa una figura que tengo ahí es de Rukawa no sé si se ve bueno pero Kagami es mejor Kagami es mejor que Rukawa por el físico y porque si bien Rukawa técnicamente me parece algo superior a Kagami no lo va a compensar con el físico ni con la defensa que tiene Kagami así que le tengo que dar el punto a Kagami en la batalla de Ashes y bueno me queda ahora el me queda ahora el duelo de las incógnitas por así decirlo que son Hanamichi Sakuragi contra Tetsuya Kuroko Hanamichi Sakuragi su posición es a la pivot mide 1,89,2 pesa 85 kilos aunque al principio de la serie mide 1,88 pero creció 1,2 centímetros o sea bueno mientras que Tetsuya Kuroko mediría lo mismo que Miyagi 1,68 y pesaría 57 kilos Sakuragi juega de a la pivot y Kuroko no tiene una posición definida pero por el esquema del shading y y por su propio estilo de juego se podría decir que lo más que su posición aunque realmente no tiene una posición fija su posición su posición a la que es más similar su forma de jugar es la de alero pero es o sea no es un alero al uso claramente entonces bueno aquí en físico Sakuragi contra Kuroko la verdad es que da hasta hasta un poquito de pena vale la diferencia es tan grande o sea Sakuragi está al nivel físico de Kadami incluso yo diría que mejor porque incluso algo mejor porque tal vez Kagami salta un pelín más que Sakuragi pero en cuanto a fuerza y resistencia veo superior a Sakuragi ahí o sea Sakuragi es capaz de parar a tíos no Kadami también al tío ese de al africano el papa lo para también pero Sakuragi o sea le gana rebote a esa gente mucho más alta ahora hablo un poco del tema en cuanto a físico o sea velocidad fuerza le gana Sakuragi de paliza Kuroko bastante además eh resistencia eh Sakuragi también o sea Sakuragi es el más resistente del Shokoku o sea Sakuragi se mete carreras de un lado a un lado de la pista eh cuarenta minutos y y sigue ahí eh perfectamente me he salido del lado andaluz porque he dicho de lado a lado de lado a lado vale eh Kuroko no Kuroko de hecho Kuroko no puede aguantar mucho tiempo en la pista porque se aguanta más se jode su su especialidad entonces Kuroko podría estar unos dos cuartos o así o sea sería el en resistencia sería el que tiene menos sí sería el que tiene menos de todos los los del todos los quintetos aquí de los dos quintetos técnica uff vamos a ver vamos a ver Sakuragi es un principiante que comenzó a jugar al baloncesto en primero de en primero de bachillerato por así decirlo de Japón hay tres cursos o sea os explico rapidito el sistema escolar japonés vale hay como dos la secundaria está dividida en dos en dos partes vale primero, segundo, tercero de secundaria propiamente dicho y luego ya primero, segundo y tercero de lo que vendría a ser el bachillerato vale pues Sakuragi entró ya eh lo que vendría a ser el primero en el primer bachillerato que aquí en España sería cuarto de la ESO a jugar al baloncesto eh mientras que Kuroko eh juega desde hace bastante más tiempo pero en cuanto a técnica o sea eh los dos andan bastante limitadetes son los menos técnicos de su equipo aunque claro Kuroko tendría ventaja por los pases por lo menos sabe pasar eh o sea Sakuragi también sabe pasar pero el pase simple no el pase mega especial que le mete Kuroko y aún pero claro Sakuragi sabe coger rebotes y Kuroko ¿no? o sea realmente voy a decir técnica empatada ¿vale? porque básicamente por falta en versatilidad o versatilidad no sé ni como se dice ah eh ahí gana Kuroko en sentido bueno no se espera porque versatilidad se dice sí porque Sakuragi podía jugar tanto en posición de la pivot como de pivot cuando Akagi se lesiona de hecho juega de pivot Sakuragi y Kuroko como no tiene posición usualmente pero está en todos lados por así decirlo y y entonces pues eso que en cuanto a versatilidad están también en realidad no están eso anotación pues la verdad es que los dos no son muy anotadores pero le tengo que dar el punto a Sakurai en el sentido de que tiene más recursos de tiro Kuroko tiene el phantom shoot era sí no phantom shoot es que no me acuerdo del nombre del tiro ahora vale lo tengo que mirar bueno o sea tiene el tiro fantasma el phantom shoot y ya está es su única forma de de tirar a canasta mientras que Sakuragi es al a lo largo del del manga pues se va desarrollando y bueno pues más o menos o sea aprende lo primero que le sale es el mate que eso Kuroko no va a poder hacer un mate en la vida luego también tiene el tiro desde debajo de la canasta la entrada a canasta tiene bueno su forma de tirar los tiros libres a los Rick Parry o sea desde en forma de en cuchara tirarlo de cuchara y puede encestar o sea al final del manga creo que Sakurai podía encestar más o menos desde la bombilla podía meter más o menos con cierto porcentaje de éxito así que le daría yo una notación a Sakurai más que a Kuroko porque además a Kuroko como le pare en el phantom shoots ya no ya no tiene forma de meter puntos luego en defensa bueno en defensa verdad aquí aquí es que además a Sakurai tendría un handicap ahora que lo pienso en dribbling dribbling Kuroko con el vanishing drive no debería tener problemas para pasar a Sakuragi Sakuragi es un principiante en defensa pero dependiendo un poco del rival con el que se encuentre puede hacer lo mejor o peor de hecho va mejorando bastante la defensa desde que empieza hasta que acaba porque al principio de de la serie se lo expulsaban siempre por acumulación de faltas mientras que ya al final ya apenas cometía faltas era capaz de hacer bastantes tapones bueno su especialidad eran los rebotes que de hecho gana muchos de hecho el partido contra el sano es gracias a Sakuragi que lo gana porque por sus aportes ofensivos y entonces me he quedado en blanco ahora eso que en dribbling Kuroko que la defensa de Sakuragi se va mejorando con el paso del tiempo pero Kuroko en defensa Kuroko en defensa es fácilmente pasable o sea Kuroko no tiene el físico para parar a alguien como Sakuragi pero podría forzarle faltas en ataque porque además Sakuragi es un principiante entonces defensa le daría a Sakuragi vale le voy a dar a Sakuragi básicamente porque por el físico le voy a dar la defensa a Sakuragi porque por lo que viene a ser técnica defensiva no tiene no tiene mucha pero pero eso va mejorando y de hecho cuanto más mejore o sea pero aquí quería decir yo un handicap que tiene Sakuragi que de hecho se lo descubre en el partido contra el Kainan básicamente Sakuragi él juega mejor dependiendo de lo fuerte que sea el rival con el que se enfrenta si el rival con el que se enfrenta es fuerte él se va a esforzar todavía más y va a jugar todavía mejor que pasa que si el rival en su opinión no es fuerte no se va a esforzar y va a jugar como el Kuro probablemente cuando Sakuragi viera que tiene que marcar a Kuroko le pasara esto es posible que le pasara esto vale a no ser que ya empezara a ver empezase a ver que Kuroko le está metiendo una paliza y tal y cual y se endereza un poco y comienza a defender bien pero claro para entonces un poco a lo mejor te da no tiene suficiente y ahora pues comienzo con voy a decir las habilidades las habilidades que tienen cada uno vale o sea Sakuragi en realidad es un poco es un poco Kise de Kuroko porque o sea más o menos puede asimilar algunas técnicas o sea obviamente no todas vamos a ver no le vamos a pedir a la que meta un triple pero sí que por ejemplo el tapón de de Akagi es capaz de de hacerlo o el rebote de Akagi o sea sobre todo de Akagi son las técnicas más o menos que copia el mate eh lo lo va asimilando con el paso del tiempo eh su especialidad Sakuragi son los rebotes vale Sakuragi es el mejor reboteador de aquí de los 5 junto con Akagi o sea eh los rebotes van a tener ventajas ojo eso eso está bastante bastante claro un momento estoy apuntando unas cosas que me acuerdo ahora de que puedo mencionar eh bueno eh en rebotes va a ganar el va a ganarlo siempre casi siempre Sakuragi o sea el único que puede hacer algo en cuanto a rebotes entre el Seirin es Kiyoshi a lo mejor Kagami pero Kagami no es especialmente reboteador es más es un jugador más ofensivo más que defensivo entonces eso a lo ojo cara a lo mejor alguien considera que lo que estoy diciendo de la defensa de Sakuragi no es cierto de que Sakuragi es un gran defensor pero es cierto que normalmente el agujero en defensa del Shouhoku siempre era el Sakuragi porque el resto de jugadores del Shouhoku defendían bastante bien entonces aunque mejoren aunque mejoren todo eso o sea es cierto que su la defensa era su punto bueno realmente tenía muchos puntos débiles de Sakuragi claro porque era un principiante o sea el temperamento de Sakuragi que lo llevaba a cometer faltas tontas eh por ir detrás del balón eh tal y cual eh la propia o sea en los puntos que metía Sakuragi las características que fáciles que fallaba o sea pero va mejorando y al final al final del manga la verdad es que Sakuragi es bastante bueno sobre todo los rebotes vale o sea sus rebotes son lo mejorcito Kuroko Kuroko por otra parte mmm o sea si Sakuragi decimos que destaca por su físico su su fuerza sus rebotes y tambores también si un poco Kuroko sería más bien aunque sea un aunque juegue de alero entre comillas destaca más por sus asistencias vale de hecho es que Kuroko son asistencias o sea básicamente se aprovecha de su habilidad de misdirection que es desviar la atención para se desvió la atención de los contrarios sobre el mismo para así poder hacer pases invisibles que los piden desprevenidos para poder meter puntos estoy explicando la misdirection de Kuroko bastante rapidito puede aumentar incluso más la la misdirección y luego parte tiene los pases el Ignite Pass y el Ignite Pass Kai o sea el Kamehameha que son pases de especial potencia difíciles de cortar por los rivales y por tanto que no se pueden robar también hace un pase a toda pista el Cyclone Pass que esto es para ganar estadas rápidas el Vanishing Drive que es básicamente desaparece delante de la del del rival y lo pasa porque desaparece delante de sus ojos vale esto es imposible la vida real de acuerdo pero oye más o menos digamos que digamos que si pudiera usarse de manera más o menos realista de que sí de que pudiera desaparecer momentáneamente porque en teoría lo ayuda a Kagami ahí en el Vanishing Drive porque distrae la atención del del oponente un momento y ese momento Kuroko se va un punto ciego da igual la misdirection overflow hay que tenerla en cuenta es básicamente el la máxima habilidad de Kuroko que es cuando ya la la misdirection porque la misdirection la misdirection a medida que que va usándola va teniendo va siendo cada vez menos efectiva y por tanto ya lo pueden ver cuando ya lo pueden ver del todo él centra toda la atención sobre él para así hacer que sus compañeros de equipo puedan usar el Vanishing Drive y la misdirection porque ya centra toda la atención sobre él y luego el Phantom Shoot que tiene Kuroko es un tiro rápido que desaparece que usa de nuevo la misdirection para hacer creer que va a tirar para arriba pero en realidad es un tiro recto y y pues encestar así también tiene la habilidad de conocer bastante bien a las personas estoy mirando la wiki vale o sea de conocer bien a sus rivales y más o menos prever qué es lo que harán no en plan tanto como lo que tiene a Kashi el ojo del emperador pero casi de hecho es casi emperador lo ponen aquí y también puedo hacer un ali-up le puedo hacer un ali-up a Kagami para vencer este pero eso la verdad es que no tienen mucho de habilidad o sea solo hacen slandak también o sea Miyagi le tira ali-ups a Sakura que yo recuerde bueno en definitiva que las resistencias de Kuroko serían difícilmente parables pero si Sakuragi estuviese encima de él es que este es el doble incógnita precisamente porque uno no sabe cómo va a reaccionar cada uno entonces depende mucho de cómo actúa Sakuragi si Sakuragi comete cagadas tras cagada tras cagada por infravalorar a Kuroko le daría el punto a Kuroko pero si Sakuragi se toma en serio a Kuroko y está encima de él y no deja que y no pierde la vista sobre él o sea no le afecta la misdirección porque esa es otra yo pienso que Sakuragi precisamente por su forma errática de jugar podría parar a Kuroko en el sentido de que no él no juega de forma normal entonces la forma normal de Kuroko a lo mejor a él no le afectaría pero esto es toda una incógnita en ese caso le daría el punto a Sakuragi por tanto como medida de equidad dado que depende mucho de cómo está Sakuragi y cómo no voy a dar esto en empate voy a dar el Sakuragi contra Kuroko lo voy a poner en empate entonces en el quinteto han salido Kemi, Yagi, Michu y Akagi son superiores a sus pares a sus pares Kagame es superior a Rukawa y Sakuragi y Kuroko están empatados más o menos que Sakuragi es mejor físicamente que Kuroko pero es que la forma de jugar de Kuroko es bastante extraña bueno tras haber analizado los quintetos de esta forma ya es casi la una de la mañana aquí joder voy a ahora analizar a los equipos en sí en general a ver aquí tengo apuntado el banquillo el banquillo gana el Seirin vale o sea los jugadores del banquillo del Seirin no llegan al nivel del quinteto claro está pero pueden aportar más el equipo que lo que hacen los del Shohoku es que del Shohoku el único jugador potable del banquillo es Kogure y poco más el Seirin no el Seirin si tienes que cambiar a algún jugador te puede funcionar sobre todo Mitobe que es el sexto hombre entonces el banquillo es superior al Seirin al al Shohoku de hecho ese es uno de los ese es uno de los principales problemas de del Shohoku que es que tiene perdón un banquillo muy flojo tiene un banquillo bastante flojo y por tanto como se le acumulen las faltas a los del quinteto inicial lo va a tener muy complicado para o sea porque lo único que vale es Kogure Kogure juega todo esto suele jugar en posiciones exteriores vale creo que su posición natural es alero pero puede jugar también de escolta y creo que incluso de base podría intentarlo anota triples con relativa con relativos éxitos no llega al nivel de Michui ni tampoco al de Rukawa pero metiendo triples pero si podría podría funcionar a cierto algo que no he dicho yo de la anotación a Kagu Kiyoshi Kiyoshi creo que puede anotar desde algo más lejos que de hecho Kiyoshi metió un triple es cierto Kiyoshi metió un triple por tanto ahí en anotación Kiyoshi le ganaría a Kagu porque a Kagu tú lo sacas de la zona y no te mete tantos puntos o sea lo tiene más difícil no es muy tirado pero aún así para mí a Kagu sigue ganando ahí sí yo no os preocupéis que yo sé mucho de esto de me acuerdo de una cosa y lo digo ahora entonces bueno en cuanto a los entrenadores vale Mitsuyoshi Anzai vale yo es que le digo el entrenador Anzai vale de hecho no me sabía ni su nombre de pila yo decía Anzai ya está contra Rico Aida del Seirin vale para mí bueno a ver aquí son dos entrenamientos o sea los entrenamientos que siguen ambos equipos los del Seirin me parecen más por así decirlo especiales o sea en el sentido de que se los lleva de playa de rappel era o rappel como era como se dice fartlek fartlek o sea en la piscina o sea son estilos de entrenamiento bastante extraños un poco pero funcionan más o menos mientras que Anzai lleva a cabo entrenamientos más tradicionales más enfocados en la técnica y tal en asignar los conceptos y todo aunque claro habría que verlo cuando era porque Anzai está un poco basado en Phil Jackson de que es como un maestro así aunque al principio cuando entrenaba en la universidad esta es otra esto es un punto que ahora quiero hablar la experiencia de ambos entrenadores vale Rico no tiene experiencia entrenando o sea empezó con el Seirin primero a entrenar o sea sabía más o menos de de su habilidad que es escanear un poco el físico o sea Rico conoce mejor el físico de sus jugadores de lo que va a poder conocerlo Anzai entonces va a poder trabajar sobre el físico mejor pero en cuanto a experiencia por ejemplo Anzai se pasó muchos años entrenando a una universidad y luego llegó ya el Shouhoku lleva ahí también bastante tiempo mientras que Rico no Rico tiene dos años de experiencia o sea experiencia Anzai pero en cuanto también al planteamiento de estrategias a nivel de enseñar técnica tal y cual Anzai es mejor que que Rico vale entonces en cuanto a entrenador yo me quedaría con Anzai más que con Rico porque Rico o sea se metió ahí de hecho creo que lo decía Rico se iba a meter al equipo al equipo que tuviera más posibilidades de o sea que viera que tenían ambición como para ir a por el campeonato nacional vio que era el de baloncesto pues se metió a entrenar al de baloncesto pero no es o sea no era una entrenadora propiamente de baloncesto era de en general de deporte en general porque el padre es entrenador personal personal trainer creo que era y entonces pues a partir de ahí aprendió a un poco a conocer cómo era el cuerpo de los deportistas y a analizarlo y tal y cual mientras que Anzai no Anzai desde desde bueno desde joven jugaba al baloncesto llegó a jugar a la selección japonesa luego se pasó a entrenar a equipo un equipo universitario el que lo llamaban el del pelo blanco por ahí entonces por la dureza de sus entrenamientos y y luego ya pasó a entrenar el sol Goku por tanto Anzai es mejor entrenador para mí que que Rico por eso en general es que la experiencia que tiene uno y la otra es bastante brutal de hecho incluso pidiendo los tiempos muertos muchas veces Rico ha pedido un tiempo muerto por pedirlo por decir vamos a ver es que tampoco he planteado nada Anzai no Anzai si sabe cuándo tiene que pedir un tiempo muerto cuándo hay que cuándo hay que cuándo hay que plantear una estrategia para para plantear cara a un rival o sea es más inteligente entrenando a Anzai también bueno bueno ahora vamos aquí a el estilo de juego de ambos equipos bueno el estilo de juego en general de ambos equipos es que los dos equipos juegan de forma muy similar o sea su estilo de juego es el run and gun en ambos casos entonces el estilo de juego es que es el mismo entonces básicamente va a ser un festival ofensivo por lo que veo el partido será un festival ofensivo vale porque son equipos porque va a haber muchísimas posesiones va a haber muchísimos tiros por lo tanto va a ser un marcador bastante abultado de acuerdo voy a preguntar aquí también un par de cosas ahora que la pienso va a ser yo diría que los equipos pueden meter perfectamente más de 100 puntos ambos no sé luego ataque y defensa de ambos equipos en ataque es que los dos equipos son puramente ofensivos pero en ataque veo algo mejor al Seiri algo mejor tampoco hay mucha diferencia básicamente porque Kagami se se porque Kagami es bastante más decisivo de lo que podría ser pero es un jugador muy ofensivo ¿verdad? bueno que me parece mejor en ataque el Seiri más que el Shouhoku aparte que el Shouhoku falla más que el Seiri en tiros y tal y cual de que el Seiri sin embargo es más este tirar me estoy repitiendo mucho lo sé pero en defensa la cosa cambia ¿vale? en defensa me parece bastante mejor el Shouhoku que el Seiri en defensa la seguridad que te proporciona Kagami en la zona no te lo puede proporcionar no te lo puede proporcionar por ejemplo Kiyoshi ¿vale? lo siento por por Kiyoshi pero aunque me da un 93 no tienes no impone tanto no impone tanto como como Kagami y no tiene ese ese repertorio defensivo que podría tener el Shouhoku con los tapones o o con los con los botes ¿vale? aparte de que los del Shouhoku saben usar las faltas algo eso es algo que he echado bastante de menos en Kuroko no Basket es que apenas cometían faltas ¿vale? lo de hecho mirando aquí el el jugador de Kuroko no Basket que más cerca ha estado de de la expulsión fue Hyuga fue Hyuga que en un partido no voy a decir cuál llegó a las 4 faltas mientras que en Slamnak por ejemplo yo recuerdo que el partido contra el Kainan acabaron Akagi con 4 faltas Miyagi con 4 faltas Michui con 3 Sakurai con 3 bueno aparte Sakurai muchas veces ha sido expulsado con 5 faltas o sea el sentido de que hacen una defensa mucho más dura eso da muestra de que la defensa del Shoukoku es bastante más dura de la que sería el Seiri de que el único defensor competente que veo ahí es Kagami y luego en menor medida que Yoshi el resto no los veo muy buenos defensores bueno Izuki con la Eagle Spear pero tampoco tampoco los veo yo en plan defensores mientras que el Shoukoku son todos bastante buenos bastante bueno son muy buenos defendiendo a excepción de Sakuragi en la defensa individual porque luego en zona Sakuragi o sea no en defensa en zona sino en la zona ya para rebotear para Sakurai si es un peligro y luego porque Sakuragi defiende como un principiante puede hacer presión ahí un poco pero como sepa driblar un poquito ya ya lo pasa entonces entonces la defensa me parece superior a la del Shoukoku ahora en cuanto a la altura de los equipos ya he dicho los datos o sea en altura ganan el Shoukoku o sea que por tanto ahí tendría la ventaja de que podría hacer más pases por alto de lo que podría hacer el 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 Sein aunque el Sein claro está que Kani con la capacidad de salto que tiene podría cortar balones también que fueran por alto pero y ahora aquí ya me he apuntado aquí las 5 estadísticas que cuentan de del baloncesto o sea robos tapones asistencia rebotes puntos y más o menos digo yo cual en los apartados quienes creo que van a ganar aunque a ver en robos robos la verdad es que lo veo algo algo complicado pero yo diría el Shoukoku vale básicamente porque aunque está muy igualado en eso gana el Shoukoku pero no por mucho o sea a lo mejor consigue uno o dos robos más que el Seirin que tampoco hay mucha diferencia ahí básicamente porque en robos el Shoukoku tiene su máximo el máximo el que más roba balones es es Miyake pero que porque le roba además a los a los jugadores digamos top a los jugadores estrella o sea Izuki no recuerdo eso no recuerdo que le robe un balón a los de la generación de los milagros y además Rukawa también puede robar algún balón al igual que Kuroko puede robar algún balón también aparte entonces ligera ventaja para el Shoukoku pero no definitiva en tapones en tapones tengo que decir que ahí gana el Shoukoku vale lo único que hace tapones en en el Seirin es Kagami y la mayoría de las veces es porque está en la zona tampoco es porque hace tapones cuando salta mucho sobre todo para los tiros de Midori Madre hace muchísimos tapones pero en cuanto le pintara muchas veces Rukawa por ejemplo tendría que estar en la zona pero bueno a lo que iba los tapones que han hecho Kuroko básicamente porque tiene dos taponeadores tres incluso porque Rukawa también podría taponar algún tiro se tapona a Akagi principalmente luego Sakura y tal vez un poco un poco Rukawa mientras que el Seirin taponaría a Kagami solamente y Kiyoshi también algo a lo mejor podría taponar no voy a contar no voy a contar a Kuroko a pesar de de aquel tapón que le hizo a Murosakibara lo cual me pareció eh eh quitando flipadas aparte de del del super saiyan base Kamehameha y todo eso o sea que Kuroko que es un tío de unos 68 tapones de alguien que es 40 cm más alto que él con los brazos eh levantados eh teniendo en cuenta que Kuroko no es un portento físico mmm eh me pareció muy forzado eso vale me pareció bastante forzado que Kuroko le pudiera hacer un tapón a Murosakibara pero por eso no voy a contar no voy a contar que Kuroko pueda hacer algún tapón pero eh bueno en cuanto a asistencias el Seirin el Seirin sí porque el Shohoku el Shohoku el único que asiste es Miyagi básicamente y o sea porque es el playmaker y y es él el que asiste Rukawa si no fuera egoísta también podría asistir algo pero no va a ser el caso muchas veces él va a preferir ir al uno contra uno y jugar esa forma de jugar egoísta que tiene un poco de de chupársela él solo ahora mal pensáis vale mientras que mientras que el juego del Seirin si se basa más en pasar y tiende más a las asistencias así que en asistencias el Seirin ganaría en ese aspecto vale los veo yo más generosos a la hora de pasar el balón que el Shohoku en rebotes en rebotes gana gana el el Shohoku para mí también porque tiene a esas dos bestias reboteadoras que son Akagi y Sakuragi en la zona y mientras que solamente ahí podría hacer algo del mientras que del que del Seirin el único que puede hacer reboteador es bueno Mitobe del banquillo yo también era reboteador pero el único que puede hacer algo así en cuanto a rebotes es Kiyoshi y como le defiende a uno ya el otro está libre o sea Kagami vale Kagami también puede coger algún rebote pero Kagami no es tan reboteador o sea Kagami es más anotador que reboteador no no va a estar tan pendiente de coger rebotes porque eso le va a suponer un desgaste extra un desgaste adicional por tanto no va a poder mantener tanto por ejemplo el estado de la zona si se pone a coger rebotes luego en puntos no voy a decir aquí esto porque claro es que si digo quién gana para mí en puntos ya os reviento el vídeo sobre quién para quién ganaría para mi partido vale pero en faltas tengo aquí apuntado las faltas el Shouhoku se carga más de faltas fácilmente más fácilmente que el que el Seirin pero claro es que en Kuroko en general no las defensas duras brillan por su ausencia o sea es más defensa al estar ahí en plan espectacular espectacular más que defensa dura más que defensa propiamente dicha a todo esto yo pienso que la defensa general del partido va a ser individual vale no por tanto o sea el Shouhoku tendría un problema con las faltas si se le acumulan de hecho si se le acumularan las faltas ya ya no tendría el partido muy no tendría no tendría nada fácil el partido pero aquí me llevo al siguiente punto que es que me parece que el Shouhoku juega con más inteligencia muchas veces que el Seirin vale o sea el Shouhoku yo lo veo más en plan de que puede parar el ritmo puede pues si ven que no funciona su estilo lo cambian a otro que sea capaz de de alterarlo más que el Seirin el Seirin no lo veo yo tan capaz o sea el Seirin no se da tan cuenta de eso sobre la marcha tiene que pedir a lo mejor un tiempo muerto que te meta la explicación por supuesto explicaciones a veces tan tan raras como que no es que el es que el equipo rival está con un con una está practicado un arte marcial y mueven los miembros de su cuerpo en vez de mueven el brazo y la pierna contraria se los mueven los del mismo y por eso cortan muchos balones y no se que algo totalmente aplicable al baunfesto si sin duda estoy siendo sarcástico vale y a esto quiero llegar que en estrategia el Shouhoku puede poner en marcha estrategias mejores que las del Seirin o sea por ejemplo el Seirin la única estrategia defensiva que veo aquí es la de la de la de defensa a todo campo presión a todo campo para robar balones o sea no le veo eso también lo hace el Shouhoku pero por ejemplo el Kajayuno que se marca contra el Kainan creo que era o sea o el Kajayuno o una doble marca quiero decir que en estrategia por lo menos defensiva le da bastantes vueltas el Shouhoku al al Seirin y en ofensiva también sobre todo esto es básicamente por la experiencia de los entrenadores esto viene junto con la experiencia de los entrenadores que el Anzai es más experimentado y por tanto sabe poner mejor en marcha estas estrategias ahora quiero llegar al punto de la experiencia de ambos equipos en experiencia realmente el Shouhoku es más experimentado que el Seiri aunque que bueno a ver yendo a jugar por jugador Miyagi tiene más experiencia que Izuki porque aunque sea los dos de segundo año creo que Izuki según han leído por aquí en la wikipedia empezó en o sea en la wiki de Kuroko empezó a jugar en lo que vendría a ser segundo de instituto o sea es el que empezó a jugar más tarde por tanto ahí tendría más experiencia en Miyagi Michui y Hyuga pues aunque Michui sea tercero y Hyuga sea segundo Hyuga lleva Hyuga no ha parado de jugar entonces estaría en el mismo nivel ¿no? porque o sea Michui llegó hasta primero luego segundo se lo saltó y volvió en tercero así que si estaría en el nivel luego Akagi, Kiyoshi y Akai lleva jugando desde pequeño entonces y ese tercero mientras que Kiyoshi es de segundo y aparte ha estado en la naves y una y tal entonces Akagi tiene más experiencia Rokawa contra Kakami mmmm los dos también empezaron a jugar desde pequeños así que pero Rokawa este primero bueno es cierto que Kakami también este primero me ha ido a la vayan un poco Sakurai contra Kuroko vale Kuroko es mucho más experimentado que Sakurai pero en el sentido general o sea tercero o sea el Shouhoku tiene más jugadores de tercero que que el Seirin o sea es que de hecho el Seirin no tiene ninguno entonces si bien jugador por jugador la experiencia es bastante similar el Shouhoku es tiene más experiencia que que el Seirin en ese aspecto que han podido jugar más partidos los del Seirin también con los de la Winterkart y tal y cual es posible sí pero por regla general un equipo que cuente con jugadores de tercero va a estar más experimentado de ahí que uno que tenga jugadores de segundo de hecho el equipo del Seirin es muy joven también y eso se dice especialmente a lo largo del partido y tal pero bueno experiencia yo creo que el Shouhoku está más curtido aparte de que suelen el entrenador probablemente dicho y los jugadores que que se pasan mucho más entrenando que o sea realmente no se muestra tanto entrenamiento como podría haber de como lo hay en Slandak la verdad es que estoy todavía pensando en el punto de la experiencia porque es que claro Saguragi es un novato si no fuera porque Saguragi es un novato se lo daría al Shouhoku el punto porque hay pero claro empezaron todos desde pequeños mientras que en el esto también empezaron desde pequeños casi todos menos Shouhoku está unido similar en cuanto a experiencia pero aún así los veo los veo más inteligentes al Shouhoku le voy a dar lo de la experiencia al Shouhoku vale de una vez se lo voy a dar al Shouhoku por eso porque tiene jugadores más viejos por así decirlo y ahora me dirán de todo si tú mismo te has contradicido el Seirin ha jugado más partidos y más experimentado pues es la verdad pero si no si no he dicho que esto sea la verdad absoluta aún no puede pensar lo que quiera aquí en cuanto a mentalidad a ver es que mentalidad lo he apuntado aquí en lo de mentalidad pero realmente o sea el Shouhoku por ejemplo suele tener siempre la mentalidad de ganar al igual que el Seirin entonces en mentalidad estaría estarían empatados en realidad porque ambos tienen más moral que el Alcoyano vale frente a las adversidades pues tiran hacia delante tiran hacia delante tiran hacia delante Kuroko es bastante optimista pero claro también está claro que pierde partidos ambos equipos pierden partidos de hecho pierden más partidos el bueno pierden los mismos ahora que lo pienso solo que los que pierden el Shouhoku son más mmm son de más relevante que los de Kuroko aunque los de Kuroko fue en la fase final de la de las preliminares para para el campeonato nacional de verano realmente perdieron el partido contra la Academia To y ya como se lesionó Kagami pues es cierto cierto esa es otra esa es otra que quería decirlo casi se me olvide precisamente que si bien ambos equipos tienden a a decir que juegan en equipo no se y tal y cual que no es todo el juego en equipo el el Shouhou en el Shouhou si se cumple esto vale porque si un jugador está mal puede tirar otro del equipo de hecho se ha visto en todos los partidos que si uno había uno que que tiraba el equipo cuando otro estaba mal no se cuento en el Seirin no el Seirin como Kagami o Kuroko estén mal el Seirin sufre mucho porque los otros jugadores del equipo no son capaces de tirar de él tan tan fácilmente entonces o sea están mucho más centrados en en la pareja de rookies que lo que podría estar el el Shouhou vale el Shouhou si son los 5 son los 5 los 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 que juegan mientras que en Kuroko está centrado en Kagami y Kuroko de hecho si vais por ejemplo a MyAnimalist y os o sea solamente para ver un poco el protagonismo vale o sea esto no quiere decir que no tenga importancia los otros pero si os vayas a MyAnimalist y os metéis en Islanda veis que los del Quinteto del Shouhou todos tienen el estatus de main o sea de main carácter vale el protagonista sería Sakura dentro de los demás pero nosotros serían personajes principales también mientras que Kuroko no en Kuroko principales solamente son Kagami y Kuroko ellos dos o sea sin ellos dos el equipo del Seirin o sea si alguna de esas dos piezas falla se derrumba vamos a ver ya sé que esto no tiene nada que ver con la mentalidad pero me he acordado ahora de este punto de comentar esto era esto lo quería comentar yo en estrategia precisamente en estrategia un poco de ambos equipos que uno se centre no es si es más juego en equipo más que o sea es un poco hipócrita por parte de Kuroko no es que hay que diga juego en equipo juego en equipo y luego realmente sea en plan sobre todo cuando Kagami está a la zona pasase la Kagami y que él haga lo que lo que sea es un poco eso entonces bueno ya voy a ir acabando un poco voy ya he analizado lo que quería analizar si me acuerdo ahora de algo más pues lo diré si no o no y voy a decir cómo sería para mí el partido vale la verdad es que si fuera una serie esto de la NBA por ejemplo a 7 partidos para mí que llegarían al séptimo un poco porque o sea estoy seguro de que si juegan más de un partido no hay un equipo que gane siempre de aquí pero un partido un partido que depende un poco del planteamiento es que cada partido es distinto pero yo voy a decir que bueno que en el sentido de que depende un poco del planteamiento de cómo esté Sakuragis por parte del Sohoku de cómo influye Kagami en la zona pero para mí y Kuroko también como juega Kuroko pero para mí gana el Sohoku vale por qué por qué por qué gana el Sohoku vale o sea todos los aspectos que he estado diciendo la mayoría han sido a favor del Sohoku por qué pienso que la defensa del Sohoku podría pondrían mayores problemas al Seirin de lo que podría poner la defensa del Seirin al Sohoku eso es una premisa básica del baloncesto que si tienes un mejor ataque que que la defensa del otro vas a meter más puntos y si tienes una defensa mejor que el ataque del otro o sea el ataque del Seirin es superior a la defensa del Sohoku y al igual que el ataque del Sohoku es superior a la defensa del Seirin vale son dos equipos ofensivos pero quiero decir que en compensación en compensación la defensa del Sohoku le va a plantar más cara al ataque del Seirin que la defensa del Seirin al ataque del Sohoku aparte la zona la zona la tiene ganada ahí el Sohoku a no ser claro que Kagami se ponga en la zona pero cuando Kagami se pone en la zona más que a la pivot juega más de alero diría yo tiende a subir más el balón incluso se tira triples o sea tiende más a jugar de de alero cuando cuando está en la zona más que o sea esto es esto es opinión mía vale más que de a la pivot no no está tanto en la zona cuanto a triples pues eso eh cuanto a triples los equipos están a nivel similar o sea mete algo más de puntos el Sohoku porque o sea Mitsui y Hyuga son los dos los tiradores de triples pero el Sohoku aparte de de Mitsui tiene a Rukawa que también mete bastantes triples eh tiene también a Koguro en el banquillo mientras que el que el Seirin solamente tiene a Hyuga excepto un par de veces que me ha metido un triple Kiyoshi y Kagami vale pero por regla general no hay nadie más que me da triples eso eh entonces el planteamiento del partido o sea sería pienso yo que al principio empezaré dominando el Seirin sobre todo si bueno Kagami no no va a entrar en la zona aún en ese momento pero al principio del partido pienso que dominaría el Seirin mientras que el Sohoku le toma un poco la práctica luego a lo mejor aquí ya el Sohoku plantearía una estrategia para poder frenar al Seirin eh Sakuragi ya dejaría de cagarla tanto a lo mejor en defensa contra Kuroko o a lo mejor incluso dejan de marcar a Kuroko al principio para hacer una doble marca Sakuragi y Rukawa contra contra Kagami porque los dos juntos si podrían parar a Kagami creo yo un poco eso lo hacen en contra Sendo en en el partido contra Riona Sakuragi y Rukawa pero lo hacían en el en el primero o en el segundo no me acuerdo pero y cuando ya se dieron cuenta de que Kuroko es una amenaza ya pondrían a Sakuragi a defender a Kuroko seguramente y a lo mejor ya Kuroko no se vuelve tan efectivo precisamente por la forma errática de defender que tiene Sakuragi eso claro si Sakuragi no infravalora a Kuroko y se va y juega a un menor nivel del que del que él juega entonces ya ahí el rumbo del partido empezaría a cambiar a favor del Shohoku que empezaría a distanciarse en el marcador básicamente por penetraciones de Miyagi mates de Akagi en la zona a lo bestia jugadas individuales de Rukawa triples de Mitsui por lo tanto al descanso y ganando el además ya Kuroko se tendría que sentar el segundo cuarto por lo tanto al descanso ganaría el Shohoku y luego ya en el Shohoku en la segunda parte ya aquí la segunda parte para mí en el tercer cuarto seguiría dominando el Shohoku pero en el cuarto cuarto ya Kagami para mí ya se podría se metería ahí en la zona aparte volvería a Kuroko sería digamos el último ataque de del serie y empezarían a recortar puntos a la bestia y el partido se igualaría bastante pero en mi opinión creo que algún destello de Sakuragi defensivo como se ve por ejemplo contra el Rionan o sea la defensa del Shohoku aguantaría porque esa es otra el Shohoku aguanta o sea mientras que los partidos del serie son bastante agónicos en plan en el sentido de que muchas veces son de remontando con un buzzer beater ahí en el último segundo el buzzer beater el Shohoku creo que solamente gana un buzzer beater en el partido pero por ejemplo en partidos como contra el segundo contra el Rionan o el de Toyotama en el manga son partidos en plan administrando la ventaja entonces pienso que el Shohoku se centraría ahí en defender a lo mejor se cargaría de falta solo para poder intentar parar a Kagami y pienso que al final algún destello defensivo de Sakuragi o ofensivo también porque se pondría a coger reposes ofensivos puede ser terminaría decantando la balanza para el Shohoku si tuviera que decir un marcador así yo diría aparte de que los dos equipos se dirían a más de 100 puntos pienso que o sea gana el Shohoku pero no por muchos puntos o sea de hecho probablemente ganaría por menos de 5 puntos el Shohoku en mi opinión y si esto fueran unas series a a 7 partidos sería un 4-3 para el Shohoku pero repito a ver yo he dicho que prefiero Zlandang a Kuroko Novas que si alguien no está que esto que estoy diciendo no tiene por qué ser lo cierto ni adecuado lo mismo puede ocurrir que que hubiera que ahora decidan hacer un crossover el Slambank y Kuroko Novas que y gane el Seirin podría ser porque no básicamente de hecho creo que dije al principio del vídeo que si aplico los poderes de Kuroko Novas que de forma literal o sea de forma que no sea realista ganaría el Seirin pero si lo adapto más o menos de forma realista o sea no tanto con flipadas y tal y cual ya si ahí si ganaría el Shohoku aunque para mi de los 10 jugadores que he dicho sería el mejor jugador sería el MVP del partido y bueno pues eso que que para mi ganaría el Shohoku por poco no esto no es la verdad absoluta ni más ni menos es solamente mi opinión personal yo lo he analizado tratado de ser objetivo vale pero a mi me puede mucho el como me pueden mucho los colores de Shohoku y claro pues eso que en mi opinión es mi opinión es mi opinión puede gustar menos o puede gustar más pero pienso que ganaría el Shohoku en un partido así y bueno voy cortando esto ya al final se me va a quedar en casi dos horas el vídeo esto va a ser esto va a ser por eso luego para subirlo en fin bueno voy expliciendo ya esto si os habéis quedado quedado hasta el final escuchándome todas estas paranoias de Shohoku contra Sairing y tal cual eh os felicito os felicito porque bueno yo hombre de hecho a mí mismo si no me aguantara a mí mismo tendría un problema pero eso que si os habéis visto el vídeo bueno no visto sino oído el vídeo entero os felicito de antemano y eso probablemente se me haya olvidado algo de lo que quería decir a lo largo de del vídeo me acordaré ahora a lo mejor pongo alguna anotación en el vídeo una mera descripción ah pues es cierto esto no sé con el cuento o si me comentáis oye que dices esto pero en realidad pasa no sé que no sé cuántos pues también seguramente vamos que yo dejo un debate abierto aquí y que cada uno puede tener su opinión yo esa es la mía y bueno pues si este vídeo tiene éxito pues pensaré a lo mejor grabar otros vídeos de versus espero que no me queden tan largos como este eso sí porque no tengo tiempo para hacer un vídeo de dos horas siempre en fin adiós mi caso buenas noches porque ya es la una y media pasada y eso adiós no 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 Gracias.